Hola, soy Anaí de Animar Journals, bienvenidos y gracias por estar ahí. Bueno, sigo con esta serie de transformar, convertirlos sobre estos de Amazon que podrían haber sido tirados o puestos para reciclar, etc. Y en el video anterior, que fue el primero de la serie, alteré este de este tamaño. Me parece que quedó precioso. Se puede poner algo por adentro y también se puede poner algo por ahí que tiene un bolsillo extra. Entonces, como les había mostrado en el otro video, si lo vieron, los sobres tienen distinto tamaño. Y ahora voy por el segundo y este dice, bueno, voy por, decimos los argentinos, los españoles creo que dicen voy a por, a uno, ¿ok? Este es el tamaño que voy a usar. ¿Y qué voy a hacer con este? Miren, voy a poner en la cajita de la descripción los videos en que construí esto, que inventé, que, bueno, no es más revolucionario, pero es un diseño que creé y que me gusta mucho. Vendí los otros y los otros que había hecho, lo que no vendí, regalé y me quedó, me quedó el prototipo y el lío para mí. Así es que no son precisamente los más lindos los que tengo, pero si quieren ver cómo hice eso, si cómo quedaron de bonitos, pueden ir a esos videos. Entonces, básicamente sería una mezcla entre esto y esto. Cualquier cartón que les quede pueden crear alguna especie de organizador barra costurerito, ¿ok? Entonces, fíjense qué estructura más sencilla. Es un papel así o un cartón. Cualquier cosita que sirva de tag spot o de parecita detrás de la cual enganchar algo o encajar algo. Y del otro lado, que puede ser cualquiera de los lados, por supuesto, un poco de tela como para poner las agujas. Este es bastante sencillo y hace más hincapié en las agujas que en el hilo. Pero este, este es el prototipo y, bueno, no quedó muy bien, pero estaba probando a ver cómo me quedaban las cosas. No quedó muy bien, pero sí quedó útil. Entonces, a este lo hice en tela, le puse unas tiras de tela acá, lo cosí, le hice diferentes celdas y ahí puse las distintas muestras de hilo. Pero este hilo generalmente cuando me queda en la bobina o en el carretel, el hilo que ya es como poco para la máquina y demás, lo pongo así, entonces esto lo uso para coser a mano. Y no le hice un soporte para las agujas, pero como la tela no está pegada, entonces pude enganchar ahí en ese espacio estas agujas. Entonces, lo que yo quiero hacer en este es un poco de mezcla de ambos criterios, digamos. Entonces, voy a hacer acá uno que sea un poquito más grande, en tamaño, pero no con lomo, digamos. O sea, va a seguir siendo una cosa dentro de todo, todo lo plano que permita el volumen de adentro, pero nada más. Tal vez igual le voy a poner un poquito más de... un pequeño fuelle de uno y uno acá, como para tener un poco de movimiento. Entonces, mi idea es, en la parte derecha, ponerle unas tiras en donde sostener esas muestritas, y en la parte izquierda poner dos cositas más. En la medida de lo posible, una que sea para sostener agujas, y otra... voy a ver. Voy a ver si... no creo que una tijerita, pero... Voy a ver si algún botón, alguna tarjeta de botones, que es otro proyecto que estuvimos haciendo hace un tiempo. Así es que, algún otro detalle que quede... Ah, este es parecido. Que quede bonito, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser sacarle esto y esto, porque no lo voy a necesitar, y esto sí lo voy a necesitar, porque en realidad el sobre es así, ¿no? Esta va a ser mi solapa. La solapa, al igual que la otra solapa que usé en el otro sobre, tiende a abrirse, tira como para el otro lado. Entonces, tengo dos opciones, básicamente. Bueno, hay más opciones, pero se me ocurren dos. La primera es cortarlo. La otra es prolongarle la solapa, cosa de que lo que sea que yo use no genere esto, ¿ven? Porque si yo... Yo, por ejemplo, tengo la idea de ponerle un eyelet acá, pasarle un elástico y que el elástico sostenga esto. Pero no voy a poder evitar que esto se siga arqueando. Entonces, una manera que también me parece es, habiéndolo cortado o no, hacer como una especie de sándwich con otro papel y que eso estire la solapa y lo aplane un poco más. Vamos a ver después sobre la marcha. Como siempre, si mantengo las ideas o no. Bueno, entonces, este es el papel que voy a usar. Y, ¿cuál es el motivo? En un video... Ah, esa es otra cosa que les quiero decir. Como soy tonta de ratos, no hay otra explicación. Y encima no es la primera vez que me pasa. Los seres humanos se tropiezan dos veces con la misma piedra, o más veces. El otro día, creyendo que un video estaba duplicado, lo borré. Porque, tonta. ¿Por qué tonta? Listo. Así es que... Y no lo tengo porque una vez que los subo y los videos están bien, los miro y están bien todo, borro el original por una cuestión de espacio. Bueno, es el video de unas cajitas preciosas que había hecho. Encima es un video del que me enorgullecía mucho porque les mostraba unas flores que compré, les expliqué cómo eran, y les mostré los dos floreros con las flores, además de las cajitas que alteramos que quedaron preciosas, creo yo. Así es que, bueno... Perdón, ¿qué le vamos a hacer? Pero... Si logro salvar, pero no, no creo. Entonces, es el video... No la anterior a este, sino el otro, que ya no está más. En ese video lo que hacía es mostrarles que yo, cuando los papeles vienen con tarjetas, los dejo generalmente y no los usé, que era el momento de usar. Entonces corté todas esas tarjetas, las cobijé, digamos, en tres cajitas que modifiqué, tres cajitas que eran para tirar, y yo las forré y las puse bonitas. Y como eran un montón de tarjetas, les dije, este proyecto va a ir enlazado con el que viene de modificar los sobres de Amazon, porque vamos a encontrarle también un destino. Bueno, el destino es este. Los pongo en situación porque si no, no van a saber de qué hablo. Esas tarjetas voy a usarlas para muestras, ¿ok? Para las muestras. Entonces, para las muestras se puede usar cualquier cosa. Estas, por ejemplo, vienen de un kit digital, como verán, ¿ok? Y tienen distintos diseños acorde al kit digital. Esta también. Y de pura casualidad esto... Ay, perdón. Perdón. De pura casualidad esto que es de un kit digital combina con esto que es de otro que no tiene nada que ver, ¿ok? Pero por supuesto que para esto ustedes pueden usar cualquier cosa. Por ejemplo, yo tengo este acá arriba. Yo corto este y acá puedo tener una muestrita. Le redondeo los lados, ¿ok? Pueden usar, bueno, lo que se les antoje, pero no hace falta. De hecho, pueden hacerlos más chicas también las muestras, ¿ok? Tengan en cuenta solamente que cuando pongan el hilo esto se les puede arquear y capaz que lo quieren que sea un poco más duro. Pero cuanto más angosta, más hilo le pueden poner, además, tipo en este estilo. Esto es un pedacito de chipboard. Nada, ¿ok? Y para las muestras de hilo se puede usar lana, pedacitos de lana que les hayan quedado, pedacitos de cinta al bies, hilo común de algodón. Recuerden que para los proyectos que nosotros usamos o para las cosas que alguien puede usar en su casa, cualquier tipo de hilo. Desde el hilo sisal, tipo de yute, cualquier cosa, ¿ok? El elástico, el elástico, este hilo común. Acá tengo, por ejemplo, este elástico. O sea, distintas muestritas pueden servir. Si el regalo es por una crafter, genial, ¿para qué les digo? Ya saben, ¿ok? Pero si no, no. Si no, no. Si no, no le regalen nada. No se lo merecen, ¿no? No, les quiero decir que si no puede ser más difícil pensar, uy, ¿para qué lo puedo usar? Pero generalmente podemos usar para todo. Fíjense, esto es, en teoría, una semi-antigüedad, digamos, y que es de Francia. Y fíjense, este no es acá. Yo digo, ¿qué hace este? Y esto un poco se inspira en este tipo de cosas, ¿ok? Muy bien. Entonces, habiéndoles dicho eso, vayan juntando todo eso que tienen por ahí alrededor, aunque no sea para regalar. O sea, yo lo pienso para regalar, pero este es para mí, ¿ok? Si es para ustedes, mejor. Le encuentran un destino a todos esos hilitos que tienen por ahí. De hecho, como pueden ver en mi otro video, los tengo por gamas, algunos y demás. Entonces, voy a cortar esto, voy a cortar esto, y vamos a empezar por reforzar. Ya saben que siempre, y no me voy a cansar de decirlo, porque el público se renueva, siempre digo lo mismo, tengan en cuenta que nosotros estamos reutilizando cosas, pero que las cosas no eran para esa finalidad inicial. Esto lo voy a ir a cortar después con la guillotina, cuando corte el papel. Entonces, no podemos echarle la culpa al sobre de que se comporte como para lo que está hecho, o sea, que se vaya rompiendo y demás. Por lo tanto, vamos a fortalecerlo. Y mientras lo fortalezco, les digo algo. Yo estaba dudando primero entre hacer la tapa de papel o hacerla de tela. Como es un tema de costura, genial sería también, por ejemplo, usar una tapa de tela. Agarrar cualquier tela que tengan dando vuelta por ahí, poner acá un poco de pegamento. Y ya, ¿ok? Un poco de pegamento, ponen la tela, cosen alrededor y ya tienen la tapa de tela. También le pueden agregar en un criterio parecido a las bolsitas que hicimos con el jean. Le pueden agregar un bolsillo a la tapa, le pueden agregar un aplique. O sea, ahí ustedes saben para dónde van, ¿ok? Pero yo preferí trabajar con papel. Entonces, voy a fortalecer esto con esto. Recuerden que también suelo decirles que pueden usar la cinta scotch, una cinta aisladora, la cinta de pintor. La única función de eso es que el cuarteado de acá no lastime, o sea, no termine separando las cosas. Por lo tanto, no importa si tienen una cinta de pintor que no es de muy buena calidad o... Con tal de que no se mueva y que quede adherida, ya va a lograr el efecto de sostener ambos lados al abrir y cerrar. Entonces. Ahí. Y yo quiero hacerlo en papel porque si bien es un tema de costura, también quiero mostrarles que con papel va a quedar bien la cosa. Porque tal vez quieren organizar las cosas de coser a mano, pero no se da maña con la máquina. Entonces vamos a hacerlo con papel. Que ya estuvimos trabajando con tela. Vamos a... A balancear un poco la cosa. Entonces, ahí y ahí. Ahora voy a cortar estos pedazos que me quedan y voy a cortar la tapa de este tamaño. A ver, la tapa va a ser acá. Voy a ir con las mariposas acá. Ya saben que yo prefiero irme, como les decía en el otro video también, unos milímetros de los lados. No ir exactamente al final. Así es que es lo que voy a hacer ahora también. Entonces, corto y vuelvo. Un comentario, ahora que fui a cortar esto. Cuando puse el papel arriba, acá, me di cuenta que los bordes son un poco desprolijos, digamos, para mi estilo de poner las cosas un poquito más pequeñas y no querer cubrir exactamente el borde. ¿Ven? Así lo doble para un lado o para el otro se ve esta terminación. ¿Ven? Esta terminación así feita y de este lado también. Entonces, lo que voy a hacer para resolver esto, lo que estoy haciendo, es poner una bifaz de un lado y otra bifaz del otro y poner esto. No solo va a dar una terminación más prolija y menos cortante, digamos, acá, sino que además me otorga esa prolijidad y una textura extra porque además esta tiene... ¿Ven? Se ve que tienen como una nervadura. No sé si se ve. Pero tiene como unas nervaduras. ¿Ok? Entonces, además da un poco de textura. Por lo tanto, voy a aplicarla a todo el contorno. Bueno, ya puse la cinta alrededor. Este es un proyecto muy sencillo, creo yo, pero hay algunas cosas, algunos detalles que tienen que parar a pensarlos antes de seguir, digamos. A mí me hubiese gustado que me hiciesen estos comentarios que yo les voy a hacer cuando estaba haciendo los prototipos porque me hubiese ahorrado mucho tiempo. El primero es que cosido todo queda más lindo. A mi criterio, cada uno con su opinión. A mí me parece que cosido queda más lindo, pero tengan en cuenta que según qué es lo que vayan a coser, hay un orden, como siempre hablamos, porque la costura va a aparecer por el otro lado de las cosas. ¿Ok? Entonces, si yo, por ejemplo, pego la tapa acá y decido que le voy a coser un cuadrado con una etiqueta, tengo que pensar que eso va a aparecer por este lado. ¿Ok? De la misma manera, si las fajas detrás de las que, o como les llamen, las tiras detrás de las cuales yo voy a poner las muestras, también las quiero coser con separaciones. Por ejemplo, como yo cosí con la tela, tengan en cuenta que es algo que tienen que hacer antes de poner el papel acá. Porque si no, toda esa costura les va a aparecer por este lado. De la misma manera, tengan en cuenta que si ustedes hacen esas costuras y después lo que van a hacer es poner tela acá, tal vez necesiten tapar las costuras con un cartón o algo y después poner la tela porque si no, esa costura se puede molestar, por decirlo de alguna manera, por debajo de la tela. Entonces, son todos detalles que uno tiene que pensar y decir, a ver, acá quiero coser, acá no, o sí quiero coser, pero quiero disfrazarlo de manera tal que no me complique. que después una vez que hacen uno se van a dar cuenta y van a ir eligiendo, pero piensen porque a veces hasta ese uno les puede quedar mal y es una pena de desperdicio, digamos, pero ya van a ir encontrando su manera. Entonces, eso es lo de la costura. Y la segunda cosa que también quisiera que pensasen, que son aclaraciones que probablemente ya he hecho en el otro video, pero como ya hace bastante tiempo no me acuerdo, pero se los digo por si no lo vieron o no lo van a ver. Y es el tema de las muestritas. Entonces, elegir el tamaño de la muestrita primero. ¿Por qué? Porque la muestra, con la muestra me refiero a esto, al sample, a la muestra donde se va a poner el hilo. Digamos, a ver, acá, voy a agarrar, esta. Entonces, no es lo mismo envolver el hilo, la lana, lo que sea, llamémosle hilo. No es lo mismo envolver el hilo en algo que tiene este tamaño que en algo que tiene este tamaño que en algo que tiene este tamaño. ¿Ok? Y estas cosas no solo tienen que ver con su decisión sino también con el espacio. Entonces, este es el espacio en donde yo voy a ubicar estos cuatro. Yo elijo que mis muestrarios sean estos cuatro. Estas son, más bien, tarjetitas como journaling cards y demás. Y quiero con esto matar dos pájaros un tiro, digamos. O sea, como en el caso de los señaladores plastificados puse la washi alrededor, cosa que cuando se termina la washi me queda el señalador. Acá, una vez que se termina la muestra me puede quedar la tarjeta. Puedo volver a usar la tarjeta con hilo o puedo usar la tarjeta como tal. ¿Ok? Es un detalle, nada más. Pueden hacerlo o no. Pueden usar un tab con un agujerito también. O sea, las opciones son interminables de cosas que se pueden hacer. ¿Ok? Entonces, ahí ya va a criterio de ustedes. De hecho, también se pueden usar naipes. ¿Ok? Si tuviesen algo más grande. Entonces, le ponen alrededor. Eso ustedes lo manejan. El tema es que el tamaño de la muestra que ustedes elijan va a marcar el tamaño de la tira que tienen que poner. Entonces, si ustedes optan por las pequeñas y las ponen más o menos ahí arriba, teniendo en cuenta que tienen que estar más bien atrapadas para que no salgan volando. Entonces, acá pueden poner una tira que termine, por ejemplo, acá. Esto lo ponen ahí. Se puede encimar esto por la tira de arriba. Acá pueden poner otra y acá otra. Entonces, ya puedo pensar en un plano con tres tiras. Tres filas. ¿Ok? Cuando, por ejemplo, si yo voy a poner estas cuatro, no me queda otra que poner dos nada más. Entonces, el tamaño de la muestra va a determinar esto. Uno puede decir, ah, no me importa, es para mí, yo pongo unas tiras nomás y después total envuelvo en cualquier cartón. Fantástico. O sea, no hay problema si es para uso personal, yo también lo haría así, lo haría más bien libre y después veo qué tengo, qué envuelvo y ya me tranquilizo. Pero estamos pensándolo de una manera como un poco más prolija y mejor pensada por si se lo quise sentar a alguien. ¿Ok? Entonces, en mi caso van a ser estas cuatro. Y hay otra cosa que también les quiero comentar que es que yo al principio ponía la tira y decía, ah, no me importa, por ahí quiero usar cositas estas de distinto tamaño. No me importa, pongo la tira, supongamos que la tira es esta. Vamos a buscar una menos dramática. Estas son algunas de las cosas que yo digo que hay que pensar, digamos, las decisiones que hay que tomar antes de avanzar con el proyecto. Entonces, bueno, yo pongo una tira chica. Pongo una tira chica, así me entran más el problema de la tira chica primero es que, ah, bueno, y lisa, o sea, sin agarrarla por atrás. Error. ¿Por qué? Porque queda mucho de la muestra por arriba, termina volando, se cae, se mezcla, se encima, se mueve, fail. No, no, no funciona. Entonces, y uno puede decir, ah, eso se resuelve si yo la tiro la hago más grande. Entonces, ahí sí va a quedar atrapado. Claro, queda atrapada, pero queda tan atrapada que no ves el color que tiene la muestra. Entonces, ni chicha ni limonada, ¿ok? Entonces, la mejor opción que yo encontré no tiene tanto que ver con el tamaño de la tira, aunque esta es muy fina y esta es muy grande, sino con separar las celdas. Es un poco inconveniente, tiene sus pros y sus contras. La contra es que después vas a tener que meter en cada celda algo del tamaño que te fije la celda, pero el pro es que no se salen. O sea, cuando cada cosita tiene su lugar, enganchan mejor. Mi consejo sería que la dividen en celdas. Y la otra cosa que les quiero decir es que no sean demasiado cortitos con... Miren, por ejemplo, yo digo, bueno, acá, yo voy a poner estas dos acá. Así es que acá corto la tira, le pongo pegamento por acá, por acá, y por acá, y por acá, entonces ya me quedan las celdas. Y así. Eso sería en la foto perfil, pero en la juntada le vemos la cara diferente a la cosa. ¿Por qué? Porque una cosa es meter esto acá plano y otra cosa es meter esto o más volumen. Ya cuando tenés esto, ya la cosa cambia, porque esto está fijo y ¡apa! ¡Qué macanita me mandé! Porque claro, ahí ya es como que ¡ay! ¡Para! A ver... Y lo que va a pasar cuando empiecen con esa puja es que el pegamento que le habían puesto acá o el que le habían puesto acá o ambos se les va a empezar a despegar. Y ahí estamos. ¿Ok? Entonces, algunos de los consejos hagan la celda lo suficientemente grande no solo en función del tamaño de esto sino también en función del tamaño de lo que esto puede llegar a crecer cuando le pongan las cosas porque no es un bolsillo para algo plano es un bolsillo para algo con volumen por eso pensar en una tira de tela es genial porque la tira de tela al ser más bien elástica aunque no sea tela elástica pero la tela permite un movimiento bastante más amigable de volumen ¿Ven? Porque quieras o no esto va a crecer un poco más ¿Ok? Estas si bien la telita es súper chiquita no se salen ni se mueven porque cada una tiene su celda y entonces queda agarradita ¿Ok? Así es que ya les digo son bastantes cosas digamos pero en virtud de todo lo que les comento ustedes pueden decir ah, la verdad que yo directamente me tiro para la tela o no la verdad que yo mejor igual hago la tira lisa o sea ténganlo en cuenta para que no les sorprenda y no crean que están cometiendo un error es que simplemente esas cosas pasan y yo las fui haciendo como hice varios fui aprendiéndolo y les doy estos consejos para darles una manera que el proyecto se les complique lo menos posible Yo estoy eligiendo algo bastante ambicioso voy a tener que ser muy cuidadosa con el pegamento voy a achicar de hecho un poco las tarjetas para darle más espacio a la celda ¿Ok? porque si no se me va a complicar y no voy a usar tela así es que habiéndoles hecho esas aclaraciones les voy a mostrar los papeles que corté entonces corté estos dos para acá corté este para atrás o sea este acá este acá y este acá y por qué los adentro tan lisos porque entre el protagonismo de esto y la tira que yo le vaya a elegir que no sé cuál es todavía la tira que le voy a elegir pero bueno veré cuál es la tira que le elijo se me escapó el papel de acá lo tengo en la tapa y acá en la tapa va a venir este y acá entonces voy a elegir la tira entonces tal vez la tira sea esta muy probablemente ok cortada en dos también puede ser una tira lisa y que se le agregue una franja por el medio o sea ustedes eso lo eligen ok así es que voy a ponerle cinta bifaz a los cuatro planos y los voy a pegar y después vamos a trabajar en la tira cuando tenga todos los cuatro planos y las tiras acá ahí recién voy a llevar esto a la máquina y voy a coser con zig zag así el zig zag que cosa esto aprovecho y cose también esto pero lo de la máquina puede venir después porque así lo estoy pensando para trabajar con todo y que la máquina sea venga luego ok ya pegué todos los planos menos uno porque ese que no pegué todavía va a ser uno que lleva cosido entonces voy a voy a hacer la trampita digamos de coser esas cosas previamente y luego averirlas al proyecto es una especie de trampa que se puede hacer si uno no quiere pasar el proyecto entero a través de la máquina entonces voy a hacer un par de trampas una de ellas es tomando este elemento de un kit digital de Mrs. Cox en un diario que creamos juntos y en otros que se vendieron trabajé con este con algunos elementos de este kit lo bueno de algunos kits digitales es que bueno o de la mayoría que tienen muchos elementos que si uno no los usa a full tipo yo que voy usando muy pocos elementos en cuotas que no es por pijotear como decimos los argentinos no es por usar poco es que simplemente me gusta también usar mucho material reutilizado entonces compro kits digitales y generalmente uso pocos elementos por vez entonces me duran un montón y esto lo tengo hace años impreso entonces tomé esta que dice stitch in time saves nine una puntada tiempo ahorra nueve ok entonces tengo este que me quedó del proyecto del otro día y voy a hacer entonces una especie de etiquetita y como ya por ejemplo es lo que les decía si yo coso la etiqueta ahí va a aparecer por el plano de atrás y demás y además en la medida de lo posible es mejor evitar pasar todo el proyecto por la máquina si no te queda otra bueno pero si se puede evitar porque en el caso de que falle algo todavía estamos a salvo y a tiempo ok entonces a este lo pego acá y entonces este si lo paso por la máquina le doy un poquito de zig zag a ver más o menos ahí aquí y aquí entonces este vendría me parece que esto está un poco torcido ahí está ok entonces le pongo un poco de distrés alrededor y este si lo llevo a la máquina le doy un zig zag que comunique este con este por el borde y ahí ese si lo pego acá y esa va a ser la portada la voy a poner un poco para arriba porque como acá en teoría tengo pensado que un elástico cierre no quiero que el elástico moleste entonces este va a ir ahí una vez que lo cosa puse este por acá atrás y este por acá ahora también corté este de acá le puse distrés alrededor a todo le puse distrés alrededor entonces yo probé primero por abajo estoy en plano sí entonces primero el de abajo porque el de abajo va a venir abajo no abajo de todo porque le voy a dejar un poquito de juego para la puntada ok y entonces lo que voy a hacer ahora es ponerle un toque de pegamento y les voy a decir por qué voy a optar por el cocido un toque de pegamento como para que simplemente eso no se me mueva ahora cuando lo cosa entonces voy a presentar este acá más o menos voy a presentar este acá y ahora vengo con el de arriba al de arriba le voy a poner pegamento acá un toque ahí nada esto lo voy a bajar a esto los voy a presentar ahí yo quisiera que no se fuesen más arriba que eso porque también les dejo un poco de juego por si se levantan para que no se salgan y a este entonces yo creo que ahí ya estaría bien ok a estos los achiqué para que me quede más espacio y ahí viene la explicación o sea los angosté mejor dicho y ahí viene la explicación de por qué voy a coser voy a coser porque por la boca de mi de mi pegamento perdón por más finito que lo quiera hacer no me va a quedar tan finito sin embargo la costura es algo que va a unir pero que a la vez tiene tan poca dimensión digamos tan poca longitud que queda tan cerquita del borde que me va a permitir ponerle más adentro ok más espacio a la celda por supuesto que uno también puede decir no yo no voy a hacer celdas lo dejo así y que se muevan y que se encimen y que se corran y que me dé más libertad de poder usar cosas ya lo hablamos cada uno lo que le parece en ese sentido ok así es que yo voy a coser estos entonces acá viene la segunda trampa porque voy a coser los primero así y una vez que ya está voy a poner este adentro y el otro voy a calcular más o menos por donde tiene que venir esa costura que sería más o menos por acá y ahí le voy a dar la costura por el medio y acá con la regla a ver recuerden que esta lapicera es termosensible entonces no hay problema entonces coso ahí y coso ahí acá también le podría poner algo de fondo pero no tiene sentido porque se va a topar con esto y una vez que eso está cosido ahí sí no tengo problema que la costura quede por acá atrás y se vea porque ahí lo pego acá ok entonces ya no va a interferir con el resto voy a coser eso entonces y vuelvo si les parece que esto está muy vacío bueno insisto ustedes pueden hacerlo de tela le pueden hacer una puntada decorativa le pueden poner una frase eso a su manera ok otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es lo que había dicho yo de extender la solapa entonces corté dos tiras del mismo tamaño una tira para el lado interno porque si no si venía por arriba no iba a coincidir el patrón y una lisa para este lado entonces voy a hacer una especie de sándwich voy a voy a calcular más o menos cómo van a venir estas acá ahí y en virtud de eso voy a pegar esta entonces esta vendría aproximadamente acá ahí ahí está le puse este que es más fácil de sacar en teoría en teoría este se me hizo el lío y este muy bien así es que este viene aquí perfecto y ahora le voy a poner bifaz a estos dos para ponerlos ahí como en sándwich y a este entonces ¿cómo lo cosí? lo cosí acá para que este no se mueva lo cosí acá con un zig zag dejé este lado y dejé este lado y dejé este lado porque acá porque acá va a venir todo un zig zag entonces no quería que se me encimaran las costuras por lo tanto este y las divisiones este no porque también va a venir con ese se acuerdan que lo había dejado un poco más largo a propósito ahora corto hacia ahí y este acá entonces ahora le voy a sacar esto hoy descubrí cuatro tulipanes nuevos que están saliendo en el jardín deben ser de alguna otra de alguna otra temporada digamos porque los que planté ya estuvieron saliendo y estos no sé o capaz que son de los que planté yo no me acuerdo porque hice un dibujo no sé dónde está el dibujo tengo un diario de jardinería por supuesto todo desde hace años pero yo digo no sé dónde está el dibujo y seguro que abro el diario de jardinería y lo tengo ahí porque me doy menos crédito del que debería darme pero cuando planté los tulipanes dibujé el jardín y dibujé las macetas y puse donde los planté como para tener una idea de si salen o no salen y son todos en la gama del rosa así que tal vez a ver déjenme ver acá falta uno ahí casi hago macana casi hago macana y casi hago macana también porque le voy a poner un poco acá le queda un poquitito ahí ahí está bueno y ahora muy bien ahí esos pliegues de más que tienes porque le hice con la con el board le marqué de doble de plegar le puse así unas líneas como para hacer un pequeño fuelle ok entonces acá va a venir todo un zig zag acá también que va a agarrar también esto y esto ah y acá le podría haber puesto también déjenme ver acá a través del ojo de la aguja y le voy a poner lo mismo bueno voy a hacer lo mismo que vieron que hice con el otro voy a cortarle un marquito y lo voy a poner acá perfecto entonces este ya está ese va a venir acá acá tengo que poner estos si es que voy a pegar estos dos así uno por aquí uno por aquí y le voy a poner el eyelet con el elástico ok entonces envolví ya en estos alguna hilito lanita y demás este parece como un hilo perlado de bordar a máquina y ahora cuando el papel digamos de la muestra yo no lo no lo agarro con algo pero ustedes lo pueden agarrar cuando el papel de la muestra con washi o algo es así blandito medio flexible es muy probable que se doble o sea hay que dejarle el hilo como muy flojo para que no se doble pero a veces cuando el hilo queda muy flojo no queda lindo y tendemos o yo tiendo a apretarlo un poco y ahí es cuando se arquea un poco la muestrita digamos cuanto más fino sea el hilo por supuesto más van a poder poner pero también pueden optar por poner la muestra más angosta para poder poner más entonces si yo puse ese dos angostitos ahí dos como bastoncitos de cartón le podría poner más probé con lana pero hacía crecer mucho la muestra y ocupaba mucho lugar en la celdita y ya casi como que no entraba entonces lo saqué pero si fuese por ejemplo esto de tela de lana serían más más cómodos entonces no quiero hacer todo fuera de cámara y por eso quiero hacer este último con ustedes pero esto es bastante 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 claro digamos y bastante sencillo este es el procedimiento que seguí simplemente envolví también si es para ustedes pueden ir poniendo muchos hilos distintos en la misma muestra y van usando si es para coser a mano y muy bien entonces acá están estos cuatro acá hice lo que les dije ok corté siguiendo esto y le hice toda la costura alrededor ahora pensé qué hacer para aquí y para aquí entonces lo que voy a hacer es hacer dos bolsillos flotantes digamos se le le dicen belly bands a estos también entonces le voy a poner estas son las que me quedaron de acá creo simplemente les voy a poner distrés alrededor a esta ahí está entonces déjenme ver acá le tengo que poner aproximadamente ahí y aproximadamente ahí el pegamento y lo mismo por acá el otro día me compré un libro yo tengo una cuenta que se llama animar libros en donde subo algunos de los libros que voy leyendo y el otro día me compré un libro de de remendar digamos y de algunas puntadas pero también de teñir la tela o sea la ropa para darle otra vida digamos me gustó mucho algunas cosas ya las sabía pero muchas no las sabía entonces me vino bien muy bien entonces este va a venir por aquí y este va a venir por aquí y le voy a poner pegamento sí pegamento por acá por acá así es que en fin bueno muy bien entonces esto esto me parece que lo veo un poco torcido bueno ahí está y acá entonces yo lo que pensé es que acá le puse unas agujas ¿cómo hice esto? bueno este en realidad tiene esto que se despega y que se puede pegar en algún lado pero yo lo voy a dejar así en Argentina le decíamos pañolenzi no sé si todavía se le debe decir cuando yo era chica a este material que se parece parece como un fieltro creo que sería la palabra adecuada no sé algún material así pero no hace falta que sea esto yo de hecho lo compré este autoadhesivo hace mil años no sé dónde y no he visto no he vuelto a ver pero yo creo que cualquier tela que ustedes tengan cuanto más gruesita mejor pero cualquier tela que ustedes tengan que yo ya he probado la técnica digamos cualquier tela que ustedes tengan y ustedes toman un rectángulo y cosen o pegan la tela así solamente y la dejan hueca eso permite enganchar las agujas sin ningún problema o sea esta da como más estilo alfiletero pero insisto cualquier tela que ustedes tengan que cosen solamente los lados y la dejen con aire adentro eso les va a permitir enganchar las agujas y que se metan por adentro y salgan así sin inconveniente ¿ok? entonces yo este ya lo tenía otro proyecto simplemente cosí acá y acá como para que las agujas puedan meterse y lo que pensé es ponerlo ahí porque como el fucsia no condice digamos demasiado con el proyecto el negro combina un poco mejor entonces de esta manera como que lo escondo tampoco pasa nada pero bueno como que lo escondo ¿ok? también tengan en cuenta eso que si ustedes son como más más friki de la combinación que lo que sea que vayan a usar después piensen que tiene que coordinarles en cierta manera con los colores si es su manera de ver las cosas si no no sea un problema a este lo dejo vacío por ahora se le puede poner insisto algo de botones se le puede poner un pedacito de tela se le puede poner una bolsita de tela pequeñita y adentro ponerle por ejemplo un alfiler de gancho uno de esos cositos que no sé cómo se llaman que son para cuando cosés mal alguna bolsita pequeñita así con botones ¿ok? o sea cualquier cosita puede ir ahí de sorpresita ok ahí la imaginación de ustedes es el límite y no sé si la imaginación o los medios ok entonces esta la vamos a cerrar acá a esta le voy a poner ahí y creo que no traje elástico a ver si si esto combina con el elástico esperen que yo tengo por acá creo el elástico naranja también puede ser un elástico negro pero como tengo este naranja acá entonces y le voy a poner uno de estos creo que este es un proyecto que no lleva demasiado tiempo ustedes pueden decir ay sí pero el video duró tanto sí pero voy explicando voy hablando entonces si yo lo tuviese que hacer solamente sin explicar digamos es más corto por supuesto pero la gracia es justamente explicarles porque me parece que se pueden beneficiar de eso entonces aquí aquí ojalá le sirva lo que me gusta de este proyecto es que se puede hacer en cualquier tamaño como yo les digo yo les mostraba el pequeñito o sea desde desde el individual por decir así como para poder llevar en la cartera o sea simplemente así esto y el que lo saqué de acá que no sé dónde lo puse ahora el de hilo y ya y lo agarran con un clip o no lo agarran con nada directamente va en un bolsillo así es que se puede hacer desde así pequeño hasta más grande de la manera que decidan y yo ahora igual a esto le voy a poner un peso acá como para que se calme un poquito porque este elástico tal vez no sea suficiente para sostener creo que si le pongo el peso algo así este que yo uso para este peso durante la noche aquí acá también le pueden enganchar algo yo me la llevé justo pero algunas maripositas les puse algunas de las maripositas les puse glossy accents se las podrían enganchar de acá pero también si quieren hacer algo como más temático le pueden enganchar unos botoncitos ok así es que quedaría entonces así así por atrás porque le puse este me gusta este naranja combina bien lo abrimos ahí acá queda así en plano sí aquí queda así acá lo que sea que le decidan poner y acá estos me gustan mucho y cuando se termine la muestra se pueden usar las tarjetas y reemplazarlas por otra cosa creo que para idea del segundo sobre estoy más que satisfecha ojalá les haya gustado a ustedes también y como siempre les digo les inspire para sus propias creaciones acompáñenme a ver qué hago con el tercer sobre muchas gracias por haber mirado y que tengan un buen día nos vemos chau chau